Microsoft entró de lleno en la nueva generación con dos consolas, apostando tanto al poderío técnico como a la accesibilidad, y tiene una propuesta para cada presupuesto. Además de nuevas consolas, Microsoft está comprando cada vez más estudios para asegurarse del futuro de Game Pass, pero a la vez está dejando grandes sagas en el camino. Por eso en este vídeo vamos a recorrer siete grandes franquicias que nos gustaría volver a ver en Xbox Series X. Eso sí, antes de arrancar no te olvides de darle like al vídeo, suscribirte al canal y tocar la campanita, así te enteras antes que nadie cuando hay nuevos contenidos. Ahora sí, arranquemos con un clásico de clásicos. Perfect Dark Rare fue uno de los estudios pioneros en desarrollar un FPS especialmente para consolas, comenzando con el GoldenEye en Nintendo 64 y continuando su legado con el Perfect Dark publicado en el 2000. Luego de ser adquirido por Microsoft, Rare desarrolló una precuela exclusiva de Xbox 360 publicada en 2005. Perfect Dark Zero recibió buenas críticas y hasta fue nominado en varias ternas de los Spike Video Games Awards. Microsoft intentó mantener viva la llama de la genial saga de disparos y steel, publicando una versión remasterizada del primer juego en 2010, pero desde entonces la dejó abandonada. Pasaron casi 11 años desde la remasterización y con el poderío de las nuevas Xbox. No podemos dejar de soñar con el regreso de Perfect Dark de la mano de Rare. ¿Estará en plan es una secuela? Ay, esperemos que sí. Shade Empire. Si ya reconociste estas imágenes, es porque sos un amante de los RPG como nosotros y sabés que este puesto es un grito compartido con millones de fans. ¡Queremos un nuevo Shade Empire! Pasaron más de 15 años desde que BioWare nos llevó a la antigua China en este fantástico Action RPG en la Xbox original y desde entonces no podemos dejar de soñar con una secuela. El sistema de combate, la progresión y la forma de tomar decisiones impactaron en el género, sentando los cimientos para grandes juegos como Dragon Age y Mass Effect. Pero el colorido universo de Shade Empire quedó en el olvido. Año tras año, los fans se encargan de hacerle saber a BioWare que quieren una secuela. ¿Hacía falta que los malditos nerds hagamos un video uniéndonos al pedido? Bueno, acá lo tienen. Ahora queremos el nuevo Shade Empire con el poder de Xbox Series X. Crimson Skies. En una versión alternativa de 1930 que nos muestra a Estados Unidos sumida en una crisis atroz, los piratas tomaron los cielos y atacan aviones a mansalva. Crimson Skies y su secuela, High Road to Revenge, capturaron la esencia de los clásicos combates entre navíos piratas y los llevaron al género de arcades de vuelo repletos de acción y velocidad. High Road to Revenge fue el que alcanzó el balance justo entre una experiencia vertiginosa de vuelo y combate aéreo gratificante. Y si bien fue bien recibido, Microsoft nunca se mostró interesada en continuar la saga. De todas formas, tenemos esperanzas de ver el regreso de la franquicia. No solo por las posibilidades que le brindaría a la Xbox Series X, sino porque fue uno de los primeros títulos retrocompatibles de Xbox en Xbox One y era divertidísimo. ¿Qué estás esperando, Microsoft? Amt. El comienzo del milenio fue una época mágica en la que los deportes extremos estaban en todos los medios, desde la tele hasta en el cine. Y el gaming no fue la excepción. El snowboard estaba de moda, Sony tenía Cool Border, Nintendo tenía 1080 grados snowboarding y Microsoft respondió con la trilogía Amt. La saga se veía fantástica y aprovechaba al máximo del hardware de Xbox original, en especial su disco rígido. Y a diferencia de la competencia, tenía montañas enteras en lugar de pistas aisladas. La secuela de 2003 pulió la propuesta original, con un modo carrera más divertido, modos libres para practicar movimientos especiales, multijugador hasta 8 jugadores y una banda sonora con más de 300 canciones. La tercera parte llegó a Xbox 360 en 2005 con un modo historia mucho más profundo, pero abandonando los modos multijugador del anterior y sería el último capítulo de la franquicia. ¿Pasó la moda del snowboarding en el gaming? Después del éxito del último Tony Hawk y los nuevos juegos de skate anunciados, parece el momento perfecto para el regreso de Amt. Con nieve y montañas en 4k y a 120 fps de puro vértigo. Midtown Madness. Hablar de un juego de carreras de mundo abierto hoy en día no debería sorprendernos, pero en 1999 era absolutamente revolucionario y Midtown Madness ofrecía eso y mucho más. La saga nació como una exclusividad de PC y llegó a Xbox en 2003, con un mundo formado por recreaciones de ciudades como París y Washington DC, una buena cantidad de vehículos y todo tipo de misiones para hacer. La llegada de la saga a Xbox consolidó su propuesta multijugador, tanto offline como a través de Xbox Live, y su jugabilidad accesible pero desafiante lo hacía ideal para una juntada entre amigues. Hoy en día el rey del subgénero es Forza Horizon y no hay nada que hacer, pero Midtown Madness podría regresar para llevar esa jugabilidad mágica a un entorno más citadino y aprovechar todo el poder de las nuevas consolas de Microsoft. Geometry Wars. Si hablamos de shooters de navecitas, en especial los del subgénero de perspectiva top-down, tenés que pensar en la genial saga Geometry Wars. La saga estuvo en casi todas las plataformas, es cierto, pero el juego de Bizarre Creations es casi sinónimo de Xbox, porque nació como un easter egg dentro de Project Gotham Racing 2 en 2003. Desde entonces su apartado técnico geométrico colorido y sencillo se transformó en marca registrada al igual que su jugabilidad. Una vez que aprendías a esquivar y apuntar en 360 grados, la acción era absolutamente adictiva. Pasaron más de seis años desde la última entrega, Geometry Wars 3 Dimensions, y al día de hoy se sigue manteniendo como uno de los mejores exponentes del género. Pero queremos más. ¿Cómo sería una nueva entrega de la saga? Lo imagino en 4K, con efectos al mejor estilo Tetris Effect y un modo multijugador vertiginoso. Steel Battalion. ¿Sabías que Capcom desarrolló dos juegos de tanques exclusivos para Xbox y eran geniales? Sí. La saga Steel Battalion nació en 2002 y era increíble, tanto como el control especial que necesitabas para jugarlo. Steel Battalion era, al menos para los fans de los mechas, un sueño hecho realidad. Controlabas un tanque vertical, tenía sabor a simulación, una buena dosis de acción y un apartado técnico sorprendente. La secuela de 2004, subtitulada Line of Contact, era completamente online y tenía un campo de batalla permanente en el que hasta 10 jugadores podían enfrentarse en diferentes modos y hasta en la campaña. From Software se encargó de desarrollar la última entrega, publicada en 2012, que reemplazó el carísimo, pero fantástico, control del original por una combinación entre Gatepad y Kinect. La idea era genial, pero el funcionamiento del sensor de movimiento era errático y solo complicó las cosas al punto de matar la franquicia. ¿No sería increíble ver el regreso de Steel Battalion en la consola más poderosa de la historia? Por favor. La primera Xbox tuvo grandes franquicias que quedaron olvidadas, algunas por limitaciones técnicas y otras por priorizar nuevas, pero la llegada de Xbox Series X marca el momento ideal para su regreso. La realidad es que Microsoft tiene los derechos de la mayoría de las sagas de esta lista, la consola más poderosa del mercado y los recursos para revivirlas. Lo único que falta son las ganas. Y a vos, ¿qué grandes franquicias de Microsoft te parece que faltaron en nuestra lista? Dejalas en los comentarios y no te olvides de suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con tus amigos. Como siempre, encontrá toda la información y análisis de tus juegos favoritos en MalditosNerds.com y seguinos en Instagram y Twitter para estar al día con todas las novedades del gaming. ¡Hasta la próxima!